Aquí estamos después del curso número 13 internacional de KITS, que fue desarrollado en Lima los días 7 y 8 de febrero. Seguían las actividades durante esta semana. Lo que podemos decir del curso fue que se presentó complicado porque teníamos un mix de público entre gente que venía trabajando hace un par de años en Argentina y gente que nunca había escuchado ni nunca había visto aplicado todas las herramientas y las instrucciones que nosotros estamos transmitiendo a través de los cursos y talleres a todo el mundo. Eso lo tornó muy interesante y además de la teoría, el día domingo tuvimos la participación de 20 niños de edades variadas, lo que sirvió como aplicación práctica de los conceptos teóricos. Dentro de los conceptos teóricos, las preguntas más repetitivas pensaban sobre la disciplina, sobre todo manejar a niños con, por ejemplo, trastornos de interactividad y de atención, la atención de casos como bullying. Eso acaparó la atención de la mayoría de los asistentes a trabajar con la cantidad de preguntas y por más que estábamos en otro tema siempre volvían a las preguntas que quedaban en el criterio. Por primera vez he presentado un módulo nuevo relacionado con la creatividad. ¿Para qué? Para dar elementos para que los instructores empiecen de aquí en más a trabajar con niños, empiecen a romper estructuras mentales y a crear todas las herramientas necesarias para la instrucción de niños, el aprendizaje de niños vendidos entre las edades de 3 a 7 años. Después de eso tuvimos la aplicación práctica, como les conté, en donde los instructores se encargaron de la clase, que fue dividida por nueve, fueron probados y adaptados los mismos otros. Otras de las cosas que vimos, que el aprendizaje a través del juego no solamente está alentado a chicos, sino con mínimas adaptaciones se pueden usar con juveniles, con adultos jóvenes y con adultos mayores. Nosotros en la clase tuvimos niños desde 3 años a 13 años, así que se dividieron la clase y los instructores pudieron comprobar que el mismo juego con las adaptaciones puede ser aplicado en edades tan diversas. Paralelamente se les explicó a los padres que los chicos estaban haciendo lo que estaban haciendo, porque en un lugar entraron a clase de segundo y a trabajar a ustedes con un globo, cuando les explicaron a los padres el objetivo de ese juego, los padres ahí empiezan a comprender la nueva manera de la lógica, digamos, de transmitir un futuro, porque en realidad todo se hace pensando en este cuándo. Lo que puedo decir es que me sentí sumamente bien atendido desde que llegué el viernes, no es porque Julio está acá, sino lo he expresado en varias ocasiones en la privada. Gente maravillosa, la peruana, ávida de atender, sumamente respetuosa y me dio cuenta de eso porque las preguntas seguían y seguían y era la hora del reclis seguían y no podíamos ir a descansar un rato y se alargó un curso, al menos unas 3 horas, porque no había manera de cortar las preguntas y el entusiasmo de todos los estudiantes. Otra cosa positiva que yo rescato, obviamente estoy hablando de mi visión de disertantes, es el interés que nos dé, sobre todo en las jóvenes, de empezar a enseñar. De hecho, uno de los chicos, que es ya ahora lo va a mencionar Tulo, que puso al hombro, a la clase de chicos, adelante de una treintena de instructores, muchos de ellos, que los publicaban en cantidad de años de práctica, y sin embargo, lo hizo con una solucción, con una solucción, que no es propia de sus 14, 15 años. También tengo usted una apertura muy importante en gente, en mi estructura de empleo avanzada y muy avanzada dentro de este fondo, prefiero, que comprendiendo las diferencias de cuando nosotros empezamos a emplear este fondo, a esta nueva metodología que se les plantea, tener la mente abierta, como para decir, y esto es aplicable, esto lo vamos a hacer y demás, es algo que debo reconocer a todos los instructores mayores que estuvieron presentes apoyando el evento, el ministro de México. El ministro de México, 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 el ministro de México. dudas específicas, técnicas del alumnado general Bueno, muchísimas gracias buenos días aquí en Perú, gracias por la nota el curso tiene una definición clara es un curso excelente yo lo hice además delante de todos que fue muy buen curso es un excelente programa es una excelente metodología y es una excelente manera de dar el curso que como dicen los chicos antes del no es que hay algo nuevo es el mundo que Fabián vino y me trajo ahora lo que Fabián hizo es sintetizarnos guiarnos y programar todo lo que uno hace a veces de manera empírica en un método está ahora sistematizado que además es probado y como él dice le llevó 30 años de estudio en verdad es excelente programa y dos luego del curso escribió muchas gracias a mi que los 5 minutos que los 5 minutos en el curso se inició en el curso cada uno por todo eso acá en Perú significa que le aperturó las ideas de una manera impresionante eso es lo que se resumen del curso la gente que vino del curso vino de Perú de Lima básicamente que es el donde hay y la gente de Chiclayo con Andrés Peña Vásquez que desarrolla el que queda más o menos a unas 12 horas de viaje aquí a Lima también tuvimos gente de Argentina de la Patagonia lejísimo y un chico de Colombia de Bolotar entonces fue un curso para representar el programa lo vuelvo a repetir excelente ya tuvimos ayer el periodo de enseñar a chicos de 4 y 5 años y ahora tenemos las herramientas para trabajar para trabajar en estas edades cosa que antes no teníamos que lo desarrollábamos con algunas pequeñas variaciones pero muy iguales con el ahora tenemos un problema de prémico ahora los chicos van a querer dejar taekwondo porque es muy divertida ahora los instructores que no están jugando porque antes hacíamos cosas para jugar ahora vamos a correr una clase muy técnica muy programada donde todos los equipos de taekwondo donde se trabaja todo el equipo del piquondo los papás y los piquondos sentir que vinieron a jugar y divertir que muy y eso a esa edad de los 3 y los 7 años es impresionante yo no tengo duda de que todos los piquitos van a tener mucho más alumnos y quiero presentar el trabajo de Santiago es un chico que tiene 14 años que empezó ya recién este año y no monitoreando hace un poco y pero empezó a enseñar este año y bueno al principio con la clase no quería pero lo hizo la clase me pareció excelente y obviamente es excelente porque ahora tiene las herramientas y eso es el curso yo espero que se vean mucho más cursos de hecho como decía Mariano que pueda estar el próximo año acá en abril que hay un inger porque seguro necesitamos mucho la capacitación y espero que el programa en el mundo por lo tanto en su medio le déjame más porque en verdad yo llevo y ya treinta y tantos años de taekwong entonces a veces para los mayores es complicado hacer una apertura mental porque decimos eso no es taekwong ¿qué va a ser taekwong haciendo juegos y haciendo cosas porque el taekwong es chayor y jana y en el doyán no se habla y en el doyán no se hace jugar y eso está bien pero el mundo cambió el mundo tomó muy rápido la velocidad con la que el programa sigue es impresionante entonces el taekwong tiene que cambiar ahora mire estamos haciendo una nota desde Perú a Argentina en el tiempo real y eso antes no había entonces si eso hubiese habido lo que me había hecho y estaba seguro que que me había hecho hubiese llegado mucha más gente y es porque el que casi se viaja tanto entonces el taekwong tiene que identificar y voy a repetir una cosa que me había hecho hoy no es aquí en Perú lo más importante del taekwong son los principios ¿cómo le enseñan el taekwong y qué le hagan el taekwong o no no lo importa mientras ustedes enseñen principios y manejen sobre todo los que siempre están haciendo el taekwong porque si están creando los que son 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 con este programa van a tener muchísima más autoconfian y eso es fundamental para tener buenos víveres y para tener buenas personas y una sociedad más justa bueno solo me resta decirles que a todos los que estamos le voy a agregar la economía de esta persona que tengo a mi lado que tiene una vasta experiencia que ha tenido la oportunidad de estar quinto días al lado del que me da el que me da el que me da su conocimiento también o sea es una persona muy completa que está desartando el taekwong en Perú de una manera muy abierta y solidaria y tuvo digamos la visión de organizar este curso que no es fácil al quien le agradezco muchísimo invitación a todos le agradezco muchísimo su invitación ya para el año que viene la visión que tiene Tulo ya está preparando el ADC para el cual falta más de un año y sin embargo ya está preparándolo así que con gente como Tulo con su contrato con su economía con su capacidad de instructor de líder y demás yo creo que el taekwondo y si el taekwondo fix puede aportar un granito de arena en Perú va a explotar va a florecer mucho más de lo que lo está haciendo ahora así que mis últimas palabras son por decirle a él y a su familia porque estoy en la casa de Tulo donde me hace sentir como la mía le quiero agradecer a él y a su familia por todo esto que estamos recibiendo muchísimas gracias muchísimas gracias a mi amigo Tulo y muchas gracias Alejandro porque no hay oportunidad en la que no estés promocionando nuestro trabajo porque sabés lo que significa para nosotros y lo que necesitamos llevar a la gente así que de corazón desde Perú muchísimas muchísimas gracias chis ¡Gracias!